¡Hola! Nos acaba de llegar una cosa que llevo esperando que saliera desde que empezó la serie porque yo sabía que esto en algún momento iba a llegar a mis manos. Es un juego de Dungeons & Dragons, pero inspirado como si hiciera una aventura Mike. Es que está genial la caja y todo, está así como si fuera de la época. Y vamos a abrir uno porque estoy deseando ver las fichas y la aventura que está dibujada por el propio Mike. Vamos a verlo. Viene con unos tokens de los Demogorgons, además, para poner en el mapita. A ver... ¡Uy, qué graciosos! ¡Graciosos! ¡Que te come! Bueno, con un set de dados, muy bien. Porque es como perfecto para alguien que no ha jugado nunca el rol. Viene aquí detrás, que es como fácil. Porque de Dungeons & Dragons ya sabes que te puedes complicar todo lo que quieras la vida. A ver, a ver... Mira el reglamento. Mira el reglamento. Cómo jugar, combate, algunas aventuras... Ah, bueno, cómo va lo de las aventuras. Lanzamiento de conjuros... ¡Claro, para tirar bolas de fuego! ¡Monstruos! ¡Monstruos como el Demogorgon! ¡Qué guay! A ver, a ver... ¡Uy, qué monos! ¡Qué guay! Mira, el Demogorgon. ¡El Demogorgon! ¡El Demogorgon! ¡Con todo lo que hace! ¿Idiomas? Pues ninguno, claro. Y te viene también una aventura para que empieces jugando. Una que ha hecho Mike. El porque... ¡Qué guay! Así dibujado y todo. ¡Mira! ¡Ay! ¡Quieres jugar! ¡Que guay! ¡Qué monadita, por favor! ¡Que guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! El de Mopipa. El de Demogorgon. ¡Vate esa libra! Y a ver, nos 보시o... a ver nada, las fichas. Mira qué guay. Mira, te vienen algunas rellenas, estoy viendo, ¿no? Bardo nivel 3, enano de las comidas. ¿Qué le digo nivel 3? Enfo de los bosques. Y te viene ya un poco rellenito, o sea que para que no os volváis locos creando las fichas y no habéis jugado nunca, pues viene súper bien. Qué guay. Qué chulo. Qué monada. Bueno, y además tenemos una sorpresa, nos han enviado para los 8 primeros que compren, los 8 primeros de verdad, porque no tengo más. Viene una pantalla para el máster, así con chuletas, para que no tengas que estar mirando todo el rato el manual, te lo pones así delante y los jugadores no saben qué les vas a sacar. Pues me acuerdo, con la tesalitra, pues todo a la vez. Muy guay. Con las armas, las putadas que les puedes hacer hacer a los jugadores, lo que pueden llevar. Muy chulo. Muy gustado. Muy light. Muy rico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.